Muy buenos días en casa. Me encuentro con los expertos en seguros médicos. Estoy con María de MHP Salud, que nos va a platicar todo lo que usted tiene que saber sobre cómo inscribirse. Bienvenida, María. Gracias. Sí, estaremos aquí hasta las 8 de la noche contestando a todas sus dudas y preguntas. Les invitamos a la comunidad que nos hable. Así es. ¿Me puedes platicar qué es lo que necesita saber el público, de qué requisitos se necesita para inscribirse? Sí. La persona necesita estar legalmente en el país y vivir dentro de los Estados Unidos y tener también ingresos. Ok. ¿Hasta cuándo tenemos? Porque hay un periodo de inscripción, ¿correcto? Sí. El periodo de inscripción termina el 15 de enero para poderse inscribir dentro del mercado de seguros médicos. Muy bien. Así ya sabe usted en casa, si conoce a alguien que necesite seguro médico, usted necesita seguro médico. MHP Salud va a estar recibiendo sus llamadas y contestando todas sus preguntas. Así que llame hoy al número en pantalla.